No comparto esa posición contra los medios de comunicación. Si hay una movilización y esa movilización es pública, los medios de comunicación deben registrarla. Pero creo al mismo tiempo, te lo digo con toda sinceridad, que si se hubiera apelado al sigilo, estoy seguro que se estaría cuestionando y criticando al presidente Chávez.